Música Débora y Barak derrotan a Císara. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Abin, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Música Barak le respondió, Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los Ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Zanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara todos sus carros, novecientos carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Zizón. Entonces Débora dijo a Barak, Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros, y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Císara descendió del carro, y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Seneo. Y saliendo a él a recibir a Císara, le dijo, Ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere, y te preguntare, diciendo, ¿Hay aquí alguno? Tú responderás, No. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño, y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Císara, Jael salió a recibirlo, y le dijo, Ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Císara, y hacía muerto con la estaca por las sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron.